buenos días hoy estamos enseñándole a todos ustedes la terminación de una aerografía en un casco para una motocicleta 1400 motocicleta ninja es un estilo personalizado de un cliente muy especial y aquí ya observamos el trabajo totalmente terminado todo absolutamente pintado cualquier cosa ya saben mis contactos en youtube muchas gracias